Queridos amigos, esta predicción es mi intuición analizando los movimientos astrológicos y cómo estos pueden afectar a tu signo, pero tú siempre has de seguir tu propia intuición. Sagitario, ¿cómo ha ido el comienzo del sol en tu signo? ¿La pasión se ha instalado en tu vida? ¿O quizás estás más zen que nunca? Vamos a ver qué te traen los planetas para este último mes del año. Para comenzar bien, el 1 Mercurio ingresa en tu signo. Esto significa mucha verdad en tu vida y que vas a estar muy curioso y con ansias de hacer cosas. Eso sí, el 14 hay un eclipse total del sol en tu signo, Sagitario. Habrá un bajón de energía, pero puedes aprovechar para hacer planes de estudios, un viaje pospuesto y hasta terminar trabajos pendientes. El 15, Venus, entra en Sagitario, tu signo. Esto te va a dotar de gran generosidad y puedes hacer cosas por tus compañeros. Aunque se van a intensificar tus ansias de libertad como buen Sagitario y no vas a querer aferrarte ni a nada ni a nadie. El 17, Saturno ingresa en Acuario. Eso predispone a tener una mayor determinación para conseguir tus objetivos. Aprovecha este momento a pesar de seguir con esa individualidad que siempre te persigue, que no es mala. A veces es muy necesaria para centrarse en uno mismo. Con el sol en Capricornio desde el 21 y esa gran conjunción Júpiter-Saturno de nuevo en Acuario, el respeto y el equilibrio entre lo espiritual y material te darán una gran responsabilidad para que todo lo que tú propongas hacer consiga un buen fin. Ya la luna llena en Cáncer, el 29, trae mucha sanación y paz y hacer balances de lo conseguido y planificar el nuevo año con buenas perspectivas. Si te ha gustado la predicción, suscríbete al canal y dale a la campana para recibir mis notificaciones. Me agradará leer tus comentarios. Gracias por seguirme.